Muy buenas gente, hoy os vamos a presentar un lucanido muy bonito, el escarabajo cervo de moeller. Su nombre se dedica a la Crognatus moelleri y es la única especie de su género. Vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él. Esta preciosidad habita en las zonas húmedas tropicales del norte de Queensland, en Australia. Luego tenemos las otras subespecies que habitan en Nueva Guinea. Las larvas habitan en árboles en descomposición, madera podrida y tal. Los machos suelen medir entre 2,5 y 6 centímetros, a veces un poquito más, incluso 7 y las hembras entre 2 y 4 centímetros y medio. La diferencia más clara con la hembra y los machos serían las mandíbulas. Como veis, los machos siempre tienen una mandíbula muy grande y las hembras como la de la fotito, cuando la tienen más chiquitita. Las tonalidades del exoesqueleto, como podéis ver, son verdes, moradas, rosas, amarillas, dependiendo de la luz, los reflejos y tal. A veces incluso azuladas, preciosas. Y bueno, este escarabajo suele durar sobre 18 meses. Es verdad que hay veces que suelen llegar incluso a los 2 años. La alimentación cuando es un imago. Un imago sería un escarabajo ya natural y tal. Siempre elimino el melón y la sandía porque acorta la vida de los carabajos. Como sustrato, le echo la misma mezcla de hojas y madera en descomposición. Comprad en tiendas especializadas. Normalmente suelen ser un 90% de ruble y un 10% de hojarasca. Y bueno, suele poner sobre 50 huevos. A los 10 o 16 días eclosiona y los pasamos a botes, tapas, botellas, lo que queráis. Siempre individualmente. Porque si las ponemos juntas se pueden matar o mínimo se endigna seguro, vaya. Las pondremos con este sustrato que hemos comentado anteriormente para que se alimenten de él y lo pulverizaremos un poquito para que esté húmedo, ¿vale? Es muy importante que esté en un sitio oscuro y ventilado y que no baje de 20 grados. Yo por ejemplo lo pongo en la incubadora. Así que evito esto. Evito que las moscas le pongan huevos y tal. Estar en una zona oscura y lo pongo entre 24 y 26 grados. Sobre el año normalmente a veces muy variable, a veces te lo ponen a los 8 meses y a veces incluso a los 14 meses haría lo que es la larva el pupario, ¿vale? El pupario sería la cutícula larval, ¿vale? Y en 2 o 3 meses tendríamos el imaginal. El imaginal es el imago, ¿vale? El escarabajo ya adulto. Y bueno, es muy importante, ¿vale? No tocar ni la pupa ni el escarabajo hasta que ya suba él a la superficie. Cuando ya tiene fuerza para romper lo que es la cutícula ya sale el escarabando hacia arriba y sale a la superficie. No vale tocarlo antes porque la podemos dañar, la podemos incluso matar, ¿vale? Y otra cosa que no lo he dicho antes, el sustrato cuando lo tenemos con las larvas, ¿vale? Podemos ir renovándolo y siempre dejando un tercio, por ejemplo, ¿vale? Dejamos un tercio por el tema de que se agregan unas bacterias y tal y bueno, es bueno para, digamos, las larvas directamente. Así que le quitaríamos, digamos, 2 tercios y le echaríamos el sustrato nuevo en el caso de que haga falta, ¿vale? Voy a enseñaros, un momentito, la zona ventral. Es un verde muy, muy bonito, ¿lo veis? Y bueno, espero que haya gustado esta preciosidad. La verdad que es una especie muy conocida y demandada. No ha salido volando, la verdad que se ha portado muy bien. Y bueno, próximamente más.